¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Una como tú, no la encontraré 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 ¡Hey! Bueno y también yo que esto me tiene impuesto ¡Manita Mecho! ¡Que esto me tiene impuesto! ¡Me dárame un beso! 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 ¡Que la quiero! ¡Que me lo quita! ¡Que la lleve! ¡Que la lleve! ¡Que la lleve! ¡Que la lleve! ¡Que señorita! ¡Que la lleve! ¡Que la lleve! ¡Que la lleve! ¡Vamos allá! ¡Que la lleve! ¡Que la lleve! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Que la lleve! ¡Que la lleve! ¡Que la lleve! ¡Que de este hombre parrandero! ¡Que venga de flor en flor en flor! ¡Que ese hombre parrandero! ¡Que venga de flor en flor en flor! ¡Que rey así me encontré! ¡Que se de hecho de mis amores! ¡Que sé que la vi! ¡Que el amor es de ella! ¡Que sé que la vi! ¡Que el amor es de ella! de sus lindos ojos y sus cabellera de sus lindos ojos y sus cabelleras que se volte la mujer que siempre esta cariñosa desde que la vi Me enamore de ella, desde que la vi Me enamore de ella, de sus lindos ojos y su cabellera De sus lindos ojos y su cabellera ¡Suscríbete al canal!